Este es mi hermano Teniente, excelente trabajo Reúnanse en mi posición Reduzcamos a estos herejes a cenizas Si, Mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Calgar bien macabre se libró De la inmovilización No, hombre Calgar Con dos Dice, a mí no me vas a inmovilizar Las cinemáticas hay que decir que están Muy chéveres ¿Dónde está Lord Calgar? Era una trampa Quizá Esto es ¿Cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos movernos rápido ¿A dónde? Debemos encontrar a Calgar ¿Qué? ¿Qué? Debe el mortal Vengan Vengan a mí, hermanos Y cumplan con sus deberes finales ¿Cuál es? Lord Calgar le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo Hermano Titus ¡Cobarde! Deje de ocultarse tras espejismos Conviertan su odio en un bastión, hermanos Bienvenidos, hermanos ¿Dónde está Lord Calgar? El tramo de Milibar ha acabado planificando ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! Este es mi dominio Estar aquí, gracias a mi invitación Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse Los siguientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal ¡Hoy vas a morir! ¡Hoy vas a morir! ¡Miren! ¡Lord Calgar! ¡Libérele! ¡Y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Libérele! ¡Tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de cortar las cuerdas! ¡Uy! ¡Se viene batalla! ¡Ahora sí, gente! ¡Última batalla! ¡Y se me escapó del tiro de gracia! ¡Ostras, chaval! ¡Sus hermanos! ¡Sus pacéticos compañeros! ¡Ya no existen! ¡Aquí el jefe no puede con ellos el jefe! ¡Y hace uso del engaño! ¡Sus hermanos se doblegan ante el poder de la misión! ¡Este monstruo intentó contenerme, pero no pudo! ¡Este era lo mismo! Nah, se fue el cobarde Se fue el cobarde Que va a hacer, que va a hacer Pensé que se iba a ir ya toda la batalla ¿Qué? ¿Qué? que escapaba a sus conocimientos porque le dieron que podían usar la altura para cerrar la visura de su vida pero sin saberlo fueron los arquitectos de la distancia que llevaban de la humanidad que la pena que no debieran que no debieran que no debieran ser su trabajo de la restauración de él ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, ese! ¡Ah, esta heavy ya está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Decito munición! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Por Macbeth! ¡El Daemon de disponibilidad! ¡A por los ojos! ¡El resto de ataques son en vano! ¡Cambiando cargador! ¡Ataquen a los ojos, hermano! ¡Es el único punto débil! ¡Esa! ¡Está cargando arma! ¡Está cargando arma! ¡Está cargando arma! ok va a ser lo del suelo de nuevo esto estoy viejo mucha risa o que hijo de la vida justo pues como te digo que ya no tengo nadito de munición y y y y y y y